¡Muy buenos aliens y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy estamos reaccionando ante este titular que pone Netflix está trabajando en una nueva serie de animación llamada Diablo ¿Vale? Este es la reacción y mi reacción es en plan, vamos a ver ¿Vale? O sea, ya os la digo, o sea, no hace falta ni que me miréis a los ojos Es, vamos a ver, mira, a la cámara le ha entrado hasta un tembleque A ver, el tuit ya borrado confirma que Diablo se convertirá en una serie de animación para Netflix El tuit ya borrado, el tuit ya borrado, ya empezamos bien Vale, o sea, si es un tuit ya borrado significa o uno, que ha sido un baiteo de marketing De, ay, que hago mis click pero en realidad no estoy haciendo mis click O que le he cagado y he puesto la cosa que realmente aún no tengo ni idea de que sea así Pero bueno, igualmente la persona que escribió el tuit Tiene el peso suficiente como para saber si estaba trabajando en Diablo o no No estamos hablando de alguien que escribe cosas al tuntú ¿De acuerdo? Por cierto, no estoy a las oficinas de Existence Estoy en lo que parece una cabaña en el árbol Pero vamos a seguir con la noticia porque es más que interesante Diréis, ¿por qué yo? Uno, porque me chifla cine Dos, porque me gustan mucho los videojuegos de Blizzard ¿Vale? Bueno, me gustaban Mejor añadimos una B y una A y lo transformamos en pasado Vamos allá, Blizzard, aquí lo tenéis Pau, ¿vale? Blizzard tiene una peculiaridad Y es que sus videojuegos, si os fijáis Tanto en Hearthstone como en World of Warcraft Como en Overwatch Que os tengo que yo sacar el mismo videojuego de la lengua Ha sido al revés, no os preocupéis Pues en esos videojuegos, si os fijáis La dinámica de gráficos, que son los videojuegos que más tira Ahora mismo Activision Blizzard Son muy cartoon Los gráficos de esos videojuegos son muy cartoon La única parte de videojuegos de Blizzard Que no tiene gráficos cartoon Cartoon me refiero a que intentan semejarse poco a la realidad Y se van más a lo que viene siendo una animación ¿No? Tendríamos todos los de Activision Que son Call of Duty y Destiny Eso sí, que buscan unos gráficos más próximos a la realidad World of Warcraft y Overwatch, no De hecho Overwatch busca unos gráficos Y una manera de ser un poco más asiática Un poco tirando al manga anime japonés Pues bueno, pues aquí vienen las comidas de olla En este sentido, ¿no? Citamos el tuit que fue borrado Que supongo que puedo confirmar Que el tuit es de Andrew Cosby El fundador de Boom Studios y guionista Del próximo reboot de Hellboy Así que dentro de lo que acabo Es un guionista de peso Ya que va a hacer el reboot de Hellboy El mismo, que es una saga muy esperada Todos lo sabemos Si no habéis visto la 1 y la 2 Pues bueno, la primera creo que está dirigida Por Guillermo del Toro No tuvo el éxito que se esperaba tampoco Pero bueno, si hace un buen reboot de Hellboy Vamos a flipar Supongo que puedo confirmar Que estoy en las últimas conversaciones Para escribir y ser el showrunner De la nueva serie animada Animada De Diablo para Activision y Netflix Es muy emocionante Y pido a los altos cielos Que todo salga bien Parece claro que Cosby Suponía mal Y que compartió una información Que al menos hasta el momento Debía permanecer en secreto Así las cosas Parece claro que se está trabajando En la ficción Pese a que Si todavía no se han escogido Guionistas ni directores Queda mucho tiempo Para verla en nuestras pantallas Es decir Que si se ha borrado Es por algo Es porque alguien le ha metido el cachetazo Y le ha dicho Oye, cuidado con lo que escribes O Como hemos dicho antes Conspiración nuestra Por un clickbait de marketing También es cierto Que si no tiene ni guionistas Ni directores ya Estipulados Pues va a ser Longeaba La salida de esta nueva serie También te digo Puede ser Lo que os estaba comentando yo El hecho de que No Me cabe en la cabeza Que hagan una serie de animación De diablo Que no deja de ser Uno de los videojuegos de Blizzard Que busca el más realismo posible Aún así Aún así La noticia Deja en el aire A ver si la serie Será anunciada en la próxima BlizzCon Que ojalá que sí Oiga Que no sea por series De videojuegos en Netflix Yo estoy muy a favor de eso Pero el hecho está En que si es animada Lo que sustenta un poco Mi corazón Es que al menos Los de Activision Blizzard Lo que hacen bien Es el tema cinemático Vale O sea El tema cinemáticas Por ejemplo En juegos como World of Warcraft World of Warcraft Sí que lo cuidan muchísimo En Starcraft O en otras franquicias Que ya conoceréis Sí que cuidan mucho Sus cinemáticas Sus cinemáticas son Una obra de arte Vale Os invito a verlas Porque realmente son muy Pero que muy buenas Incluso saben jugar Con el artículo audiovisual Muy bien Así que si son ellos O la misma desarrolladora Que hace esas Animaciones Esas cinemáticas Puede hacer honor A Diablo Porque ahora si me pones Unos dibujitos En plan Pim pam pum Dibujo digital Aparcado Y me dices Que eso es Diablo Pues bueno Pues te lo voy a ver El primer capítulo Para darte la oportunidad Si es buena Pues me la atracaré entera Pero el hachazo emocional De decir Me has convertido Diablo En un dibujito Me lo voy a llevar Cabe recordar Que hace unas semanas La compañía afirmó Estar trabajando En varios proyectos De la franquicia Diablo Es decir Que no se puede descartar En absoluto Que Por mucho que Twitch Se haya borrado No haya información Sobre esta nueva Serie Pase a lo que pase Van a tratar bien Sus productos Recordemos que Activision Y Activision Blizzard Suelen trabajar Por separado ¿Vale? Blizzard hace sus cosas Activision hace las suyas Entonces Siendo Diablo Partícipe Más de Blizzard Que de Activision No creo que se les vaya Mucho de las manos Porque cuidan Sus productos audiovisuales Aunque recordemos La última vez Que Blizzard Sacó algo En la gran pantalla En este caso Lo sacó en los cines Fue la película De Warcraft El origen Y no fue Para nada A grado de los fans En el sentido de que A quien le había gustado más Le metía un 7 O un 8 Como puntuación Un hombre Se despide Muchísimas gracias Un besito Aliens Y nos vemos En los próximos vídeos Espero que no sean Tan coñazos como este Hasta luego ¿Qué pasa Alien? Recordad Si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal Para ver más contenido Y seguro que no os habéis Dado cuenta De que en la descripción De nuestros vídeos Tenéis el enlace De nuestro Discord Que os dará Acceso a la comunidad Gamer Existen Donde nunca Jugarás solo aluminum ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!